Y cada vez ellos están más interesados en convertirnos en más pobres después de la gente haber luchado tanto, ¿vieron? Para los que están confiados, nosotros, oye, los que tienen grado también les van a quitarlo de ustedes, porque es por un bien de la revolución, y ustedes están escupando espacios privilegiados. No se hagan los vivarones, no se hagan, que muchos de ustedes no están incluidos. ¿Vieron? Bueno, por eso que el país está como la corrupción, como está, y todo está como está, todo está un desastre, todo un puro desastre. Pero te lo van a quitar, porque están para ti, y quieren pagar su deuda contigo. Están enero aquí, y ellos dicen que van a pagar sus deudas. O sea que todos que viven litorales de costa, se van, porque esos lugares los van a dar para concesiones de hoteles. Ustedes verán eso, mío. Ustedes verán que tú vas a ver. Y entonces, si es verdad que Cuba va a ser particular, de cualquiera menos el cubano. Bueno, siempre ha sido de cualquiera, menos de nosotros. Hemos sido pisoteados. Hemos sido capaces de levantar, el orgullo hemos tenido, el orgullo lo hemos perdido. Y qué malo es vivir, humillado. Y que todo el mundo te, que tú no eres capaz de hacer nada por ti. Y si crees, eso es, eso es raro, chico. Eso no es vida. Eso no es vida, men. La gente te admira más cuando tú luchas. Cuando tú te sabes que es el centro de dificultad. Por mi dura que sea, tú tienes que saber ser fuerte. Yo, compadre. Mire, saber vivir con dignidad y estar atento a que no te humillen, a tener lo imprescindible. Lo digno, una vida dignidosa. De tus valores sean respetados, tus derechos, tus decisiones. Yo no sé, ustedes dicen que ustedes deciden por ustedes. Yo no sé que ustedes deciden por ustedes. Otros deciden qué medio de vida ustedes van a tener, cómo vas a comer, cómo vas a vivir. Cómo vas a dormir. Y te engañan. Te engañan, mis paisanos. Y tú no escuchas a nadie. O si escuchas, no sé qué es lo que te mantiene. Así. No sé. Oye, tú tienes que tener miedo a morirte de hambre, men. Oye, tú tienes que tener miedo a morirte de hambre tú y ver lo tuyo. Morirte de hambre y después morirte tú. Pues no quieres hacer nada. Pues te mola que te van a cambiar tu pepazo. Ya te están matando, compadre. ¿Qué te pegas? Están dejando sin nada, chicos. Y tú sigues de pan guato ahí. Ustedes van a ver cómo van a empezar a expropiar cosas ahí. Hasta dinero, cuenta bancaria y todo se va. Los que están invirtiendo. Sí, los que tienen fabriquita de cerveza en Cuba. Es un interés de la revolución. Catapul. Te pueden confiscar. Embargar. Es un interés de la revolución. Y esperar a ver cuándo te van a pagar. Tú sabes, en el año nunca. ¿Eres? Cuando bajen las estrellas, te pagarán. Con la última sonrisa y dientes que le queden. Sí, 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 como siempre. Mire, genero, van a juicio por no pagar. ¿Tú crees que te van a pagar a ti? Ya toquen, ya toquen baile. Sí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí, señores. Vamos a estar aquí. Vamos a ponernos para esto. Ok. Vamos a ser un poco más analíticos. Un poco más despiertos, por favor. Para algo tenemos el cerebro. Oye, nos dieron un don maravilloso. El don de pensar, analizar. ¿Viste? El don de crear, soñar. Coño, compadre. ¿Dónde entender? Ver la manipulación que te están haciendo a la cara. ¿Tú crees? A ver, si te dijeron. No, nosotros estamos disfrutando con la revolución para que nuestro pueblo y el dinero en MLC. Nosotros juramos que el MLC no se va. Que el SEUC no se va. Dime tú. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué pasó con ese SEUC? Se fumó. ¡Uay! De la noche a la mañana. Dijeron que iban a tener la capacidad alimentaria y que el rendimiento monetario del país iba a darle más prosperidad y más prosperidad a los trabajadores y a la familia abogada. ¿Y qué pasó? ¿Tú estás sostenido? ¿Te alcanza? ¿Te sobra? ¿Te alcanza no? ¿Te sobra? ¿Tu salario? ¿Te da para... para guardar ahí, para... para lo que te dé la gana? Me lo dejas ahí en los comentarios. Oye. Por eso, compártelo para que llegue a la isla. Claro. Dime. A ver. Dime. Ahora te dicen ellos que la ley de embargo, igual que... Ah, igual que la Constitución y las leyes penales era para proteger y se va a guardar los derechos de la integridad de nuestro pueblo. ¿Verdad? Bueno, ni tanto derecho ni tu integridad ahí están incluidas, nada más que la de ellos, nada más. Ahora. ¿Tú crees que la ley esta de embargo y de expropiación por el bien económico de la revolución y el pueblo por un bien que para proteger y se va a guardar como la ley de familia? Que te dijeran para que los jóvenes se sientan. ¿Eh? ¿Tú crees, mi hermano? ¿Qué es para salvaguardar tus derechos y tus bienes? ¿O para pagar sus deudas? ¿Para pagar sus deudas, mía? Ponte a pensar, sea analítico. Sea analítico, yo no puedo ser tonto aquí. Sea analítico, chao, sea analítico. Sea analítico, señor trzy o leyes, Slaven perez yotá见 Gracias por ver el video